¿Qué es la relación que voy teniendo conmigo misma? ¿Qué es la relación que voy a tener conmigo misma? La vista, la lucecita, ese lugar por donde hay que transitar y hay que hacerle caso a ese pulso, hay que escucharse, si uno necesita ayuda, pedir ayuda. En ese sentido, cuando lo he necesitado, en algún momento me costó mucho, tuve que aprender a darme cuenta que era una persona que me costaba pedir ayuda, no por soberbia sino que por miedo al rechazo. Imagínate la cantidad de trampas mentales que uno se puede ir haciendo. Tuve que, por ejemplo, eso, aprender a pedir ayuda, a acudir a una terapia o a acudir a algún consejo cuando era como necesario. No tan solo pedir ayuda sino que también cultivarse la fortaleza. Por ejemplo, siempre me ha gustado bailar y creo que es una fortaleza poder desatar el cuerpo para poder hablar lo que de repente las palabras no alcanzan pero así el cuerpo logra expresar muy bien. Es más, un gran porcentaje de nuestro lenguaje es no verbal. Por lo tanto, bailar o hacer alguna actividad física en la que te guste me parece que es vital para nuestro funcionamiento armónico. Bueno, leer, ir haciendo lo que te desea, como todo lo que voy necesitando de corazón, ir haciéndolo, ir descubriendo los misterios, ir escuchando los mensajes, estar atenta a todo lo que tenga que aprender. Eso, estar disponible para aprender. Para mí, por lo menos, lo más difícil ha sido dejar de temer. Tenía mucho miedo al castigo, por ejemplo. Así, uno de mis temas a tratar. Cada historia también viene desde el recorrido que uno comienza a hacer desde la infancia, ¿no es cierto? Entonces, he tenido que aprender que no por experimentar o sentir o vivir algo, comillas, negativo, voy a ser castigada, por ejemplo. Entonces, he tenido que trabajar mucho esto de como de abrazarme cuando la he embarrado, ¿cachai? Abrazarme y aprender de la experiencia. Pero no por eso ir, castigarme al calabozo y no vas a tener una nueva experiencia en la vida porque la embarraste es lo que la embarraste. Como hacer un poco más, ser indulgente conmigo, ser compasiva, darme espacio a experimentar sin temor. En algunas cosas soy seca para eso y en otras me pillé. Como, wow, aquí soy un poco castigadora. Y llega un momento que en la vida tuya no le puedes echar la culpa a nadie, ni al profesor de kinder, ni a la mamá de la amiga, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie. O sea, hay un momento que uno tiene que decir, o yo me saco delante, o yo me saco delante. No hay más. Ese, yo creo que es escucharse. Yo creo que de verdad el misterio por resolver está dentro de cada uno de los corazones de nosotros. Hay un mapa único y exclusivo para ti. En donde quiera que estés, en la situación de la vida en la que estés, está adentro. Y yo siento que las experiencias que nos pasan afuera son un resonante de lo que tenemos que descubrir adentro. Y cuando no somos capaces de escuchar adentro, se manifiestan cosas afuera, que son súper buenas claves. Entonces, de repente, hay que agradecerle como al enemigo, porque puede ser un súper maestro que te está mostrando un algo. Ojo, que no estoy justificando violencia ni nada. Estoy hablando de repente los obstáculos de la vida. Observar bien, porque te pueden estar indicando algo que quizás tú no estás escuchando de ti. Y, Chávez, si yo digo, hay que escucharse. Escucharse, relacionarse con uno. Escucharse el alma, escucharse el corazón. Yo creo que ahí está el mapa.